Música Vamos a hacer la entrega de unos reconocimientos no lo hacemos tan formal, lo vamos a hacer acá con la tropa presente quien se ha llevado la mejor puntuación en asistencia a las instrucciones vamos a llamar a la bombera voluntaria Ruth Delgado Natalia vamos a premiar al mejor compañero en este caso se ha destacado al bombero Augusto Pablo hace entrega al señor jefe no solamente festejamos hoy un día más del bombero nacional sino que nuestra institución también cumple 35 años y esto me recuerda a toda la gente que en su momento en aquella época arrancó con esta idea de formar esta asociación muchos de ellos lamentablemente hoy no están algunos no pudieron venir pero es un pequeño homenaje también a esas personas que iniciaron con esta idea de que nuestro pueblo, nuestra ciudad tenga un cuartel de bomberos para nosotros hoy es un honor estar al frente de esta institución y por supuesto agradecer profundamente a nuestra comunidad que gracias a ellos hoy podemos contar con un cuartel de bomberos bien equipado siempre a presto para colaborar con nuestra comunidad hoy en el día nacional del bombero voluntario y 35 aniversario de nuestra institución aprovechamos para presentar ante la comunidad algunos elementos que se han adquirido un cargador de equipos autónomos este cargador es trifásico carga dos equipos autónomos simultáneos es cero kilómetros es para suplir al que nosotros tenemos el cual va a ser utilizado en un camión de rescate posteriormente tenemos siete equipos estructurales están para hacer un reemplazo con los equipos que ya tienen su desgaste una Frontier cero kilómetro 4x4 que la compramos para reemplazar a la que nosotros tenemos que está ocasionando gastos así que básicamente se ha hecho esto la inversión supera los 3.600.000 pesos es parte con un subsidio nacional y parte con el apoyo de la comunidad de Esquel